¡Papus! Y ojalá que todo salga bien, suerte mi amor, vamos. Parece broma güey, ni un solo día hay tráfico desde que llegamos a Buenos Aires, bueno, hoy que estamos apurados, hay un tráfico. Nunca vas a sentirte sola, nunca vas a sentirte mal, más brillante que una farola. Güey, ve mi nariz roja. Bueno, ya estamos en el estacionamiento. Algunas últimas palabras amor. Ay, estoy muy nervioso, estoy muy nerviosa. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer yo mientras tanto? Pues nada, estar en la compu, hacer un par de notas para ESPN. Nada, esperar, esperar que todo salga bien. ¿Nos vemos un poco ridículos con los dos con la de fútbol al chile? Eh, creo que sí, nos importa mucho. Hay dos cosas que están en descontrol en este momento, mi pelo, que ya no cabe en la gorra, literal, por eso lo tuve que agrandar. Vean mi piel güey, vean mi nariz, acá está todo quemadísimo. Bueno, Julieta ya se quedó adentro, yo estoy buscando un kiosco, como le dicen aquí, que sería una tiendita güey, una tiendita así de la esquina. Esas de allá. Prácticamente todos los kioscos son así, es la entrada. Sí, son como mini oxos. Me compré unos sugus, me compré un agua como de naranja. Estos que estaba buscando Julieta el otro día en el supermercado, pero nunca los encontramos, así que de una vez los compré. Claro, piensen que no sé si voy a estar una hora, una hora y media, dos horas. Entonces digo, por cualquier cosa, mejor estar ahí. Acá está Julieta que estará a punto de... Acá están tratando de calmar mentalmente, si no se pone a llorar a medida cirugía. Y acá es donde a Julieta le estarán haciendo todo el procedimiento. Me compré un buen de estos dulces güey, solo porque dicen extreme. Son sugus güey. Yo por ahí la verdad está bastante rico. No tiene nada de extreme, pero está bastante rico. ¡Ah! ¿Mejor? Sí. ¿Pudiste descansar? Ya llegó el dentista. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Le va a doler o no le va a doler así de rápido? Ahora no, después sí. Después sí, venga. Estos chetos güey, que serán nuestros chetos puff, pero acá se llaman horneados original, sabor queso. Los vamos a probar, vean el color, no son como los nuestros. Los de nosotros son naranja, naranja, chillón. Y estos son amarillos literal. Vamos a ver Tabus, a ver si traen nivel o no los chetos argentinos. En los de nosotros ya tendrían los dedos manchados de naranja. Bueno, estos no, están como más ligeros en sabor. ¡Vamos Rabi, vamos! ¡Ánimo, ánimo! Me va a doler más que el dolor de arte. Bueno, ahí la tienen. Va saliendo. ¿Bien? Bien. Aguantó como un éxito. Mirá, te voy a mostrar. Hacele una toma. Ajá. Ok. Esta es la muela que sacamos, esta de acá. Ok. Fíjate el nervio dentario inferior. Sí. La muela, el tercer molar, metido adentro del nervio dentario inferior. Y está una rabina. ¡Bien! ¡Bien! Muy difícil fue. Muy difícil. Fue complicado. Fue muy difícil. Claro, no fue como que fácil el procedimiento de... Bueno, bueno. Bien. Ahora... Aquí la molita, como ves, que tenía doblada la molita, ¿ves? Sí. Entonces eso para... Ah, esa curva lo hace todavía más complicado. Bueno, nos van a dar las inscripciones. Ahora les cuento qué cuidados tiene que tener. Unos momentos después... Julieta está... Relativamente bien, entre comillas. Porque... Todo salió bien. Si bien es cierto, fue un proceso complicado. Todo esto se los cuento porque ella casi no puede hablar. Al final, muy bien, wey. Solamente con hielo, reposo, sin hacer esfuerzos y comiendo puras cosas raras. Saldrá adelante. Así que ahora ve. A recuperarse. ¿Quién me dijo que no estaba hinchada? Yo me veo hinchada. Pero... No, para mí es la anestesia. Estaba más complicado de lo que se pensaba, pero resultó mejor de lo que se pensó también. El proceso en total tardó alrededor de dos horas, más o menos. Así que ya vámonos de regreso con Franchicuacuac y tia Guiño. ¡Hola, Francesquita! A ver, nos estás enseñando al vlog. ¿Esto qué es? ¿Batterfly? ¿Y estos? Unos aretes. ¡Ay, qué hermosos aretes! ¿Quién te los regaló? A Bubarri. ¿A Bubarri? ¡Ay, qué chido! Ven, abrazo. ¿Te portaste muy bien? ¡Sí! Un tráfico que había, wey. Había un tráfico tremendo. Tiago está muy mal. A ver, vamos con Tiago. No pasa nada, Tiaguiño. No pasa nada, hermoso. No pasa nada, no pasa nada. ¿Ya más tranquilo, hermoso? ¿Ya más tranquilo o no? Sí, ya más tranquilo. Bueno, bueno. La cosa está así. Tiaguiño, de ese lado. Francesca, de este lado. Julieta, de allá. Destrozada, de ese lado. Bárbara, que los cuidó toda la mañana, de ese lado. Yo me acabo de comer un sándwich de refresco porque estaba calcinado de calor. ¿Un flamingo? ¿Cómo es el flamingo? ¿Cómo se para? ¡Ay, muy bien! ¿En un pie? Sí. ¡Guau! Estás comiendo muy bien, Tiaguito. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esa! Y tú estás comiendo excelente, Fran. Muchos nuggets, ¿verdad? ¿Cómo van? ¡Bien! ¡Esto! Bueno, entonces, ya me voy a dormir. Bueno, vamos a cenar acá arriba. Amor, ¿cómo sigue? Estoy muy medicada y, tipo, me sigue doliendo. O sea, tengo bastante dolor, entonces no me quiero imaginar que no estuviera medicada. Así que, bueno, papus, gracias por habernos acompañado en un vlog más. De aquí solamente seguirán, pues, un par de días. Yo le quedo unas 48 horas más o menos de recuperación. ¿Cómo me fue a mí de papaluchón por una tarde? ¡Bien! No, la cuestión es que no solo fue papaluchón, sino que fue todo el día. El tráfico, el manejar, todo eso. Y, aparte, llegar a estar con ellos. Este es mi risotto. Me puse a la Valentina al lado para darle un poquito más de picante. Y la cena de Juanita es un licuado, wey. Igual al rato, Paul, me va a traer nievecita. Así que, bueno, papus, gracias por habernos acompañado. No olviden suscribirse. Síganos en Instagram, suscríbanse. Y nos vemos en un próximo vlog. Espero que este vlog les haya gustado. Así que, déjenlo en los comentarios. ¿Qué nos recomiendan? Si alguien ya le han sacado muelas, ¿qué hicieron? Pero bueno, para avanzar más rápido en la recuperación. Los amamos. Déjense un like, suscríbanse. Nos vemos en Instagram. Y nos vemos en un próximo vlog. No se dejen papu. Y no se olviden también, porque esto es muy importante, que cada video es un viaje al pasado gratis. ¡Suscríbete al canal!